Para nosotros, a nosotros los médicos y a la gente en general, nos genera como un prurito especial porque es como que avanza tan rápido que no nos acostumbramos a una determinada tecnología y ya tenemos que estar empezando a entender qué es lo que viene a continuación de eso. De hecho, si vamos un poquito para atrás en la historia, hace menos de 20 años una pareja donde el varón tenía un compromiso muy, muy, muy importante en la producción espermática no tenía capacidad de hacer un tratamiento de reproducción asistida. Y desde el punto de vista clínico, hoy hay una técnica que se llama ICSI que nos permite acceder a ese tipo de tratamientos. Si uno lo traslada en el tiempo, 20 años atrás esa pareja no hubiera tenido chance y hoy la tiene. Traemos la genética al diagnóstico de la reproducción humana. O sea, hoy podés vos saber si tenés algún problema puntual desde el punto de vista genético que te impediría acceder a la posibilidad de tener un hijo o te permitiría tener un diagnóstico prematuro como para saber si vos estás en condiciones de tenerlo y tomar el riesgo. E inclusive permite a parejas que tienen patologías genéticas, que son portadores, que ellos saben que tienen el problema, les permite tomar la decisión de si van a generar una futura vida, de si ese niño lo van a traer a un mundo con una enfermedad que podrían haber evitado. Si bien la humanidad trata de encontrar el click donde de alguna manera se amiguen la ciencia y las creencias y lo natural, la realidad es que el mundo va avanzando y uno a veces, como respuesta podría decir, muchos padres pierden la posibilidad de realizar ese sueño de tener un hijo después de haber acudido a una técnica de reproducción asistida. Nosotros sabemos que hoy en día alrededor del 16% de parejas en edad reproductiva tiene problemas para ser padres. Y todos los que por fortuna somos padres o hemos sido padres sabemos el problema que conlleva para todas estas parejas. Hay determinados tipos diferentes de trastornos de la fertilidad. Hay determinados tipos de genética y citogenética, genética molecular y en dependencia de uno u otro tratamiento, nosotros utilizamos uno u otro tipo de genética, digamos, tratamientos moleculares, tratamientos de citogenética... Actualmente, por ejemplo, utilizamos secuenciación masiva, Next Generation Sequencing, que se llama, que se viene usando a lo largo de los años para otro tipo de tratamientos de medicina, pero en lo que es el campo de la medicina reproductiva, se ha empezado a utilizar la secuenciación masiva o Next Generation Sequencing a partir desde el año 2013 más o menos. Nosotros lo que hacemos es, por ejemplo, en esas parejas que tienen alta probabilidad de tener embriones aneuploides. Embriones aneuploides se refieren a aquellos embriones que van a tener anomalías cromosómicas. Es decir, nosotros tenemos 22 pares de cromosomas, 23 pares de cromosomas o 24 cromosomas, 22 autosomas y un par de cromosomas sexuales. En aquellos casos en los que hay o un cromosoma de más o un cromosoma de menos, estamos hablando de anomalías cromosómicas o aneuploidías. En estos casos, lo que se produce es, si hay un cromosoma de menos o una monosomía, este embrión no va a llegar a implantar en la paciente. Esta paciente no va a quedar embarazada. Si hay un cromosoma de más, es decir, una trisomía, el problema es que estos pacientes van a quedar embarazados, pero van a tener lugar a un aborto o incluso a un recién nacido vivo con una cromosomopatía. Por ejemplo, si hay una trisomía del cromosoma 13, trisomía del cromosoma 18, un síndrome de Pateau, un síndrome de Edwards o una trisomía en el cromosoma 21, tres pares de cromosomas 21, que tendría el famoso conocido síndrome de Down. Entonces, nosotros lo que vamos a realizar mediante la secuenciación masiva, es decir, con un trocito, una muestra de embrión, vamos a amplificar ese trocito, amplificar el ADN, Home Genome Amplification, que se llama, vamos a secuenciarlo y vamos a ver que en todos y cada uno de sus cromosomas existen dos copias, es decir, cromosómicamente ese embrión va a ser normal y va a poder ser transferido a la paciente para que la paciente pueda quedar embarazada y lo que siempre decimos nosotros, el objetivo final no es tener un recién nacido vivo en casa, sino un recién nacido vivo y sano. La tecnología, digamos, que cada vez avanza más rápidamente, es decir, por ejemplo, seguimos hablando del PGS, del Pre-Implantation Genetic Screen, que es lo que te comentaba de seleccionar a embriones que están libres de anomalías cromosómicas. Pues bien, en 1995, por ejemplo, se empezó a estudiar estos embriones con la tecnología del FISH, la hibridación in situ fluorescente. Con marcadores moleculares de ADN fluorescentes, se marcaban una serie de cromosomas, pero en aquel entonces solo podíamos realizar paneles de 5, 9 o 12 cromosomas, quedando el resto de cromosomas hasta los 24 que decíamos, sin poder analizar. A partir del 2008, se empezó a utilizar otra técnica, que se llama Arrays de CGH, Comparación Genómica Híbrida, y esta ya era capaz de analizar los 24 cromosomas. Ya nos daba la realidad de las anipleidías de todos y cada uno de los cromosomas. También ya, a partir del 2010, se empiezan a utilizar otras técnicas, como la SNIP Arrays o QPCR, y como decía antes, es en el 2013 cuando se empieza a utilizar la secuenciación masiva. Como vemos, hemos pasado desde 1995 hasta 2008, una gran cantidad de años con la misma tecnología, pero cada vez se va reduciendo el paso entre una tecnología y otra. Y lo que nos está permitiendo esta tecnología, actualmente la de la secuenciación masiva, es llegar a tener mayor capacidad de resolución, pero sobre todo también, muy importante hoy en día, es que está reduciendo costes. Al reducir costes, esto nos está ayudando a poder llegar a más pacientes, y es un poco de lo que se trata. Lo que se trata es intentar abrir el abanico y que todos y cada uno de los pacientes puedan verse beneficiados por esta tecnología.